Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la barra, es problema mío, lo rico de su dinero, y vida es un problema mío. Y si andas medio vaconeada, toma, toma, te pensas pues nada, y yo vivo a mil por hora, chupando vino en la madrugada, si vos preferís la loba o tomatecito con tus amigas, a mi me apasiona el fútbol, la guitarreada y la birra fría. Y si lo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la barra, es problema mío, lo vivo de tu dinero, y vida es problema mío, a la otra señal, no bailas y boca, sí, 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 sí. Escucha lo que le dices, papá, qué cagada le han pegado en el pared, si solo tomas ojita en una casita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papa frita y el pan francés, llegando el fin de semana, sopa y goberna, vos sin salir, pero no para la feria, nos vamos todos a divertir, mi señor. Y si lo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la barra, es problema mío, lo vivo de tu dinero, y vida es problema mío, lo cantamos todos. Y si lo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la barra, es problema mío, yo vivo de tu dinero, y vida es problema mío, mi amor, porque yo siempre he hecho un poco de plata, y no un cartípedio que le da la herida, ¡sí, señor! ¡Morte de discusión de Benito! Este tema se llama soltero, cualquier parecido con la realidad, ya saben que es pura coincidencia. Se baila, soy la DJ, ídola, La vez que al amor le huya, más bien todo lo contrario, pero es que ya no se usa nada, solo mirar, yo intento el mar a la moda, la cara con tu silencio va, haciendo toda mi vida, a seguir con pará, me tiene un poco en tres años, que el ganador no se funde, pero tengo mis apuntes, la dominación no falla, con la duda le aviso, que no quiero compromiso, así no lo nací, puedo soltero, el que avisa no da risa, a vivir sin senador, así no lo nací, puedo soltero, bailando, como primero el chico, bailando en el techo, muchas gracias, muchas gracias. No es que al amor le huya, más bien todo lo contrario, pero es que ya no se usa nada, es solo mirar, yo intento estar a la moda, la vacuna sin probar, haciendo toda mi vida, a seguir con pará, me tiene un poco en tres años, el ganador no se funde, pero tengo mis apuntes, a dormir acompañado, con la duda le aviso, que no quiero compromiso, así no lo nací, puedo soltero, el que avisa no traiciona, culpa ni a su senador, así no lo nací, puedo soltero, y dice así, también por parte del tema, y si esta noche, caigo en las tentaciones, si moca, papá, con un arroyo de chancho, un choricito, un criollo, una empanadita picante, un vinito pa' sentar, y porque no haya me picado, ya quería una chinita, si moca, y si esta noche, caigo en las tentaciones, mañana no me levanto, hasta que se vaya el sol, y a seguir traslochar, por la duda le aviso, que no quiero compromiso, así no lo nací, puedo soltero, el que avisa no traiciona, culpa ni a su senador, así no lo nací, puedo soltero, por la duda le aviso, así no lo nací, puedo soltero, el que avisa no traiciona, culpa ni a su senador, así no lo nací, puedo soltero, por la duda le aviso, para agradecer, de verdad, porque volver a Tucumán, es un sentimiento, es como volver a casa, es Tucumán papá, Hoy yo paseaba por el cerro de San Javier Con mi manager que no conoce Tucumán Y le digo, mira Para abajo lo que es esto No se puede creer En ninguna otra parte del país Miren que mandado por todo el país En ninguna otra parte del país Hay la belleza que hay en Tucumán Hay la gente que hay en Tucumán Hay la comida que hay en Tucumán Y hay el amor que hay en Tucumán Gracias por invitarme de verdad Me voy a despedir No sin antes agradecerles Muchísimo Muchísimo y muchísimo de verdad Con el respeto señores Yo he venido acá Y he cantado muchísimas canciones nuevas Que ustedes no conocían Y sin darse cuenta la han escuchado Me han respetado Me han aplaudido, para mi eso es muy importante Nosotros los jóvenes Queremos que nuestros nietos También tengan una obra nuestra para escuchar Viva Atahualpa Viva Caprune Y vivan todos los folcloristas del país Pero muchachos Nosotros los jóvenes Tenemos que hacer algo Porque nadie nos va a salvar Muchísimas gracias